Son My Sims, brillo super fashion Las nuevas chicas My Sims, bling, bling, están aquí Increíble, Blink Toma, usa mi anillo Uy, brilla Es My Sims, bling, bling De Blink y Justine los vamos a hablar Modas con brillos, caras que brillan Es glamour, es brillante Es My Sims, bling, bling, bling ¿Se quedan ahí? ¡Venga, nos vamos a divertir! Son My Sims, bling, bling, brillo super fashion Son My Sims, bling, bling, bling